Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pedirías lo que tú me pides hoy, dejar su amor, es todo para mí. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero, es ella mi libertad.